17 de julio del 2020 Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar Para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor Ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Es solo una costumbre